Un momento que consagró la carrera de la consorte. Podríamos decir que cuando la reina Leticia miró el calendario pudo esbozar una sonrisa al ver que es 25 de enero y no es para menos ya que es una fecha importante de su vida. Antes de que su vida diera un drástico giro, Leticia Ortiz Rocasolano era una joven periodista con la ambición de ser la mejor en lo suyo. Se encontraba al frente de Telediario, el noticiero de TVE, y sus pares la elogiaban y reconocían sus grandes capacidades. En el año 2000 sucedió un hecho que marcó para siempre la carrera de la comunicadora. La Asociación de Prensa de Madrid reconocía su desempeño y la PR. Tras una votación, la AAPM deliberó que Leticia sea nombrada como la mejor periodista del año. Este prestigioso reconocimiento fue un hito en su carrera y la coronó en la cima de los medios de comunicación. Tiempo después, la vida de la periodista se cruzó con la del por entonces príncipe Felipe y el flechazo fue instantáneo. Prontamente iniciaron una historia de amor que aún hoy escribe páginas. Su relación con el miembro de la Casa Real puso a Leticia en aprietos. Ella tuvo que elegir entre el amor por Felipe o el amor por su carrera y ya sabemos qué camino decidió tomar. En 2011, Felipe VI dio el discurso de honor previo a la entrega de este prestigioso nombramiento y declaró No tengo un vínculo con este premio porque resulta que me casé con una premio larra, demostrando el orgullo que le da la actual consorte. 21 años después de ese inolvidable y emotivo momento, la vida de Leticia ha cambiado abruptamente pues ha pasado de ser la mejor periodista del país a ser la rey.